¡Parece que ese tío murió de la emoción! ¡Escuchad, niños! ¡La diversión puede ser vuestra perdición! ¿Un par de brazos de clase CL funcionales? Al final voy a saber lo que es un abrazo y todo. ¡Gracias! ¡Eso es lo que diría si no necesitaré esas pinzas para manos! ¡Pringaos! Con esas unidades de manos CL4MP nuevecitas, ahora mi amiguita y yo podremos ir de la mano mientras damos saltitos por la pradera.